Todos y cada uno de nosotros anhelamos tener una buena vida, un buen hogar, una familia, pero sobre todo, salud. Clinifee nace con el firme propósito de servirle en este anhelo tan preciado. Clinifee es el primer centro de especialidades médico-quirúrgicas en la provincia de Guaral, que ofrece una atención diferenciada, personalizada y de calidad. Bueno, nos encontramos en las nuevas instalaciones de Clinifee y por supuesto estamos aquí en el consultorio médico y el día de hoy estaremos conversando con el Dr. Yulini y el Dr. Pau. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va, Vivian? Qué gusto tenerte por acá en nuestro nuevo Clinifee, por así decirlo. Estamos después de un año y cuatro meses aproximadamente implementando nuevas instalaciones en la institución por el fin de dar mayor comodidad y calidad de atención a nuestros pacientes. Bueno, les diría gracias primero por confiar en nosotros y que nos visiten, que sigan visitándonos. para que vean que vamos a darle mayor comodidad, continuamos con nuestra calidad de atención. Estamos mejorando nuestra infraestructura justamente para aún más darle mejor confort. Así es. Y doctor Pau, también bienvenido el día de hoy, nos vemos aquí el día a los dos. Bueno, bienvenido a ti, a ti, a tu programa, acá en Clinifee. Y que disfruten de lo que ellos mismos han propuesto, que disfruten de lo que nuestros pacientes mismos nos han estado constantemente recomendando. Y quiero decirles a toda la población que esto es para ellos y que lo tomen como suyo. Claro, sí. Doctor Yulini, ¿cuántas especialidades está brindando Clinifee? Bueno, Clinifee estamos continuando con la atención de cirugía general y estética, estamos en ginecología-objetricia, medicina general, estamos hablando del tratamiento especializado de varices, estamos hablando de pediatras, urología, cardiología, etc. Y cada vez más, porque también estamos ampliando justamente el área de hospitalización, cirugía, lo cual nos permite tener mayor cantidad de pacientes hospitalizadas, que muchas veces carecíamos de eso. Esta ampliación de los consultorios en una segunda planta nos permite tener mayor capacidad de hospitalización. ¿No? Gracias. Doctor Pau, ¿qué denuncia especialidad que brinda usted como especialista? Bueno, lo que nos está yendo muy bien es el tratamiento de las ulceras mariposas con el injerto. Y los pacientes, gracias a Dios, están caminando por la calle con muy buenos resultados. Y cada vez tenemos mayor pacientes de ese tipo. Y bueno, el tema de las varices, las mal llamadas varices internas, en muchos pacientes vienen muchos utilizando esos términos. Y bueno, acá se le explica que no existe como tal, sino que simplemente tiene varices y es cuestión de acudir al lugar adecuado del clínico para poder detectarlas y darles el tratamiento más o menos. Bueno, doctor, y las personas que quieren venir o que queremos venir al clínico, en todo caso, ¿hay un horario de atención establecido o van a ser un horario más reducido? No, al contrario, estamos ampliando nuestro horario, por lo tanto que contamos con la presencia de más médicos de calidad, ¿sí? Los horarios que se hacen son a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche aproximadamente. Quiero recalcar la presencia de la atención en medicina general por las mañanas, todos los días prácticamente, haciendo bastante hincapié, nos estamos viendo en el tema de la medicina preventiva. Vamos a trabajar mucho en clínico, queremos que la población esté sana, no queremos que vengan enfermos, sino que queremos prevenir, detectar las enfermedades a tiempo para poder evitar que tenga un problema más adelante o las consecuencias de una enfermedad. Si el médico se encarga de hacerle como un escaneo de la punta del pelo a los pies y a detectar cualquier alteración que más adelante le traiga problemas. ¿A cargo de qué médico está? Este es el doctor Medina, ya lo ha conocido, es un excelente médico, que está con nosotros, hemos logrado que esté con nosotros, forma parte de nuestro estado. Y bueno, hay que aprovecharlo. Y doctor Pau, ¿qué debería hacer a todas las personas? No sé, ¿algo más por privilidad? Ampliar un poquito lo dicho por el doctor Garajal sobre el turno de las mañanas. Estamos también cubriendo el servicio de ecografía todas las mañanas, de tal manera que pueden tranquilamente los pacientes no solamente venir por una atención médica, venir por un escaneo, como dice el doctor, sino también venir por pruebas complementarias como ecografía. Y obviamente el laboratorio que funciona de la mañana. ¿Qué cubre el laboratorio? ¿Qué beneficios da? ¿Si es igual que el hospital? No sé, todas las interrogantes de las personas. Bueno, básicamente cubrimos todas las pruebas de rutina que le llamamos, como examen de orina, hemograma, hemoglobina, colesterol y estas cositas. Y también tenemos pruebas especiales, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen que hacerse pruebas para tiroides. Detectamos inclusive hasta la presencia de algunas drogas en el organismo, en este tipo de consumo. Y las pruebas especiales que le llamamos que son hormonales, si suelen demorar aproximadamente entre 5 días a una semana. Es el proceso propio de cada examen. Les agradecemos su preferencia y aceptación. En Clinifee encontrarás atención a tu medida, con gente siempre dispuesta a escuchar, explicar, informar y atender, porque sabemos que tu salud es tu mayor anhelo. Clinifee, tu salud en manos de especialistas.